¡Y ya llegó! ¡Y ya llegó! La cumbia sonidera ya llegó La cumbia sonidera ya está aquí La cumbia sonidera ya llegó La cumbia sonidera La bailan en Puerto Rico La bailan en Argentina La bailan también en México Aquí también hay en Bolivia La bailan ahí en Huacaca La bailan aquí en Tlaxcala La bailan también en Puebla Y en la Unión Americana Juan Manuel La cumbia sonidera ya llegó La cumbia sonidera ya está aquí La cumbia sonidera ya llegó La cumbia sonidera Meneos Martín Jiménez Es tu cumbia La cumbia sonidera Todo el mundo está bailando Suena y suena donde quiera Meneos Y Meneos La cumbia sonidera ya llegó La cumbia sonidera ya está aquí La cumbia sonidera ya llegó La cumbia sonidera La cumbia sonidera ya llegó La cumbia sonidera ya está aquí La cumbia sonidera ya llegó La cumbia sonidera La cumbia sonidera ya llegó